Vamos con Berta Valle, que se encuentra con nosotros, esposa de Félix Maradiaga. Berta, gracias por acompañarnos en Confidencial Radio. Primero, queremos saber cuál es tu valoración sobre el encuentro que tuvo tu puñada, la hermana de Félix, con él en la cárcel durante estos 30 minutos. Primero quiero advertir que en el caso de Félix, yo no estoy muy segura que hubo la oportunidad para hablar en detalle de cosas que queríamos saber, que queríamos preguntarle, y que quizás él también quería decirnos, porque la forma en la cual estas entrevistas, estos encuentros se realizaron, no lo permitía, y no lo permitía porque desde que entraron describen que fueron grabados por los policías que estaban ahí, y obviamente conociendo cómo actúa el régimen, sabíamos también que es muy probable de que incluso hubiesen micrófonos en estas salas donde se encontraron. Y a cómo actúan, sabemos también que todo esto podría ser utilizado luego para arremeter contra los presos políticos. Entonces, según lo que me describe mi cuñada, tuvieron alrededor de un poco más de 20 minutos. Félix se centró mucho en preguntar sobre cómo estaba la familia, cómo estábamos nosotras aquí, si nos hacía falta algo, y eso por supuesto que debe representar para él una gran preocupación todos los días de saber cómo estábamos nosotras, porque prácticamente yo estoy a cargo de la familia. Por otra parte, de lo que ella pudo observar, y ya lo hemos dicho, es la pérdida abrupta de peso, o sea, entre 20 y 25 libras, calcula mi cuñada que ha perdido de peso. Sabemos que la alimentación que tienen es muy básica, lo que describen algunos de los familiares es que ciertos tantos días les dan proteína, pero sabemos que eso no es suficiente para una dieta balanceada, y en el caso particular de Félix, sé que los nutrientes que está recibiendo no son suficientes. De hecho, yo uno ahora, algo que nos pidieron en una oportunidad, pidieron en un papelito escrito a mano, de la manera más informal, unas vitaminas Centrum. Entonces, mi cuñada le preguntó a él que se le habían dado sus medicamentos, pues porque él tiene condiciones de presión arterial que tienen que ser bien monitoreadas, y le dijo de que sí, de que le estaban dando el medicamento, y que le estaban dando unas vitaminas. Entonces, uniendo, ¿verdad?, me doy cuenta de que quizás la pérdida de peso, o quizás su rostro pálido, pudo haber movido, ¿verdad?, a la policía, o a los médicos de ahí, a que le tuvieran que dar algún tipo de complemento nutricional, pues a través de las vitaminas, ¿verdad? Pero en general, Carlos Fernando, sabemos que las condiciones en las que están, como bien decías, es un, es una tortura, o sea, el hecho de no tomar sol, lo que eso representa para su organismo, el tema de estar en aislamiento. Félix comentó a su hermana de que por más de casi dos meses estuvo en aislamiento completo. Sabemos que estuvo con alguien en algunos días, pero no estamos seguras si está ahora acompañado. Y yo he estado preguntando a los otros familiares y nadie me ha dicho que Félix está con alguno de ellos. Entonces, lo que estoy asumiendo es que por el momento también Félix está aislado. Sabemos también que hay el tema de la luz, ¿no? Se ha descrito que hay una bujía, una lámpara que pasa encendida 24 horas. Eso, por supuesto, afecta el sueño y el sueño tiene repercusiones para su salud. Entonces, hay muchos detalles que quizás Félix no describió a su hermana por lo que digo, ¿no? Que las condiciones estaban ahí siendo observados. Quizás no lo permitió, pero al relacionar los testimonios de los otros familiares, sabemos que las condiciones para todos son muy similares y que obviamente están bajo mucha presión. Finalmente, lo que sí logro decirle a mi cuñada es el tema de los interrogatorios. O sea, dice que la parte más difícil ha sido estar aislado y estos interrogatorios que son durante muchas horas, muy frecuentes y que son interrogatorios sin sentido. O sea, divagan en muchas cosas y eso creo que ha sido como la parte, según él, más difícil. Como decíamos hace un momento, en una hora va a iniciarse esta audiencia inicial en la cárcel contra Félix y los otros seis detenidos que están imputados por este presunto delito en el cual también está incluido en ausencia el politólogo Manuel Orozco. ¿Has tenido oportunidad de conocer la acusación? No sé si la han podido evaluar con el equipo defensor de Félix, Juan Sebastián y otros detenidos. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que pretende acusar la fiscalía? Sí, para mí, primero que esto ni deberíamos de llamarlo juicio. O sea, es todo un montaje. Félix Maradiaga y los presos políticos que están en esta audiencia inicial son inocentes. Sabemos que su única lucha ha sido por demandar justicia y democracia para Nicaragua. Yo estuve revisando la acusación y la verdad que son cosas totalmente absurdas, Carlos Fernando. O sea, son mentiras. El régimen sigue mintiendo. Y un ejemplo muy particular, hablan, por ejemplo, de una reunión con Pompeo en Costa Rica. Y entonces, hablando con los abogados, decíamos, no, tenemos que ver si estos detalles que mencionan realmente sucedieron, cómo sucedieron. Y me preguntaban que si yo sabía. Entonces, le digo, es muy fácil. Vámonos a Google, revisemos la fecha y veamos qué es lo que sale. Y casualmente, Carlos Fernando, encontramos un artículo de Confidencial describiendo este encuentro. Y básicamente lo que la nota revelaba es que estos líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica en el 2020 se reunieron, efectivamente, con Pompeo, para hablar sobre las violaciones de derechos humanos que había en Nicaragua. Entonces, una de las conclusiones, cuando nosotros conversábamos con los abogados, decíamos, bueno, primero que nos dan un poco más de 24 horas para leer 40 páginas y tener sustentos para ir a defender. En principio, que demuestra una clara violación. O sea, cómo vas a ir a un juicio inicial si ni siquiera sabías a qué te ibas a enfrentar. Y segundo, que nos damos cuenta que lo que lo que están llevando como pruebas en esta acusación realmente es como que lo sacaron de cualquier parte. Y por eso insisto, yo creo que esto nada más es un arremedo para justificar las condenas que les están haciendo a los presos políticos. Totalmente arbitrario el hecho que esté realizándose en la cárcel, sin la presencia de familiares, porque además son audiencias públicas. Entonces, el régimen continúa violando el debido proceso. No existe un Estado de Derecho en nuestro país. Y eso es sumamente grave porque pone a la ciudadanía en completa indefensión. Berta, el abogado o uno de los abogados defensores nicaragüenses locales de Félix, Roger Reyes, también está en la cárcel. ¿Sabes algo de la situación de él? Y en segundo lugar, ¿quién está representando a Félix o a los otros detenidos en este juicio secreto en el chipote? Inicio diciendo, Carlos Fernando, y reconociendo el trabajo de los defensores. O sea, para mí son unos héroes porque realmente están arriesgándose para poder ayudar a los presos políticos. En el caso de Roger Reyes, quien además fue el último testigo de ver a Félix y que ahora también está secuestrado. Bueno, lo único que hemos sabido de él, estábamos muy preocupados porque nos costó realmente confirmar dónde estaba. Hubo días de que su familia no tenía ni la menor idea. Y recientemente, sí, nos dimos cuenta de que está efectivamente en el chipote, bajo las mismas condiciones del resto de los presos. Su esposa, básicamente está sola en este proceso y teniendo que asumir, ¿verdad?, responsabilidades. Y menciono a su esposa porque para los familiares, Carlos Fernando, es muy difícil, sobre todo cuando no habías estado involucrado en ningún tipo de espacio público o político. Diferente en mi caso, pues, que de alguna manera sí había estado acompañando a Félix y estaba clara de lo que podía ocurrir. Entonces, sabemos pues que Roger está en el chipote y que próximamente también seguramente va a ser condenado. Y, perdón, Carlos Fernando, la otra pregunta era... ¿Qué otros abogados? ¿Qué otros abogados? Sí, la pregunta es, ¿hay abogados en este momento en representación de Félix, de Arturo, de Juan Sebastián y de los otros detenidos? Mira que esto va a ser una gran sorpresa para Félix porque Félix no sabe quién es su abogado, o más bien no sabía, ¿verdad? Porque antes de que mi cuñada pudiera acceder a él, él asumía que su abogado era Elton Ortega, que también estaba representando a Juan Sebastián y Arturo Cruz al inicio de este secuestro. Sin embargo, por razones de seguridad, sabemos que Elton tuvo que dejar el país y, por lo tanto, también dejar los casos. Entonces, Félix pensaba que Elton era su abogado en el país. El equipo internacional que encabeza Jared Gensler está evaluando también esta audiencia que se va a llevar a cabo hoy. ¿Van a hacer algún pronunciamiento hoy o mañana sobre el resultado de esta audiencia? Sí, cuando Jared leyó la acusación, o sea, lo que recuerdo de él mencionando es, dijo, todos los regímenes son los mismos, utilizan las mismas narrativas, las mismas mentiras, pero también cometen los mismos errores. Y, según los próximos pasos que tenemos planeados con la defensa internacional es seguir llevándolo a los máximos niveles en términos de denuncias. Se está procediendo para trabajar con Naciones Unidas en el tema de las detenciones arbitrarias y las desapariciones. Y eso es algo bien importante de mencionar porque, aun cuando ya sabemos que están vivos, ¿verdad? Y aun cuando ya hemos tenido al menos una vez acceso a ellos, lo que ocurrió en el pasado y la manera como los trataron, que internacionalmente representan tortura, no prescribe. Y, por lo tanto, esta demanda de reparación que vamos a tener los familiares va a seguir vigente y, por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esa denuncia. Y, finalmente, una de las cosas que mencionaba Jared es que ya en esta etapa es necesario trabajar mucho más coordinado entre la defensa en Nicaragua y lo que ocurre en la defensa internacional. Entonces, sí se está trabajando de manera conjunta. Bueno, lo que ocurrió, Carlos Fernando, con la audiencia pública de la Corte Interamericana también creo yo que nos va a dar luces para demostrar las intenciones del régimen ante estos juicios infundados. Y una última pregunta. Mucho se ha transmitido, en efecto, esta apreciación del deterioro físico que tienen los presos por la pérdida de peso, porque están pálidos, por el efecto que tiene el aislamiento. Estar bajo luces 24 horas, algunos sin poder hablar con nadie. La pregunta es el estado moral, el estado de ánimo, el estado, digamos, de conciencia o de convicción que tiene Félix y que tienen los otros presos sobre por qué están ahí. En términos de, vamos a ver, la dictadura ha hecho que alguien pueda admitir esos supuestos crímenes que les imputan o tienen la fortaleza o han transmitido esa fortaleza de resistir ese tipo de imputaciones y acusaciones. Gracias, gracias por esa pregunta. Tengo mucho que decir sobre esto. Fíjate que, bueno, para empezar, he estado viendo en las redes sociales, incluso me abstengo del nombre, pero me sorprendió que un comentarista político dijo de que haber visto a nuestros familiares demostraba buena voluntad de parte del régimen. Y me sorprendió. Y quiero decir de que el régimen no nos está haciendo ningún favor. Quiero decir que están violando nuestros derechos y que cómo es posible que hayan esperado 84 días bajo esta incertidumbre y tortura para que pudiéramos verlo. Entonces, dicho eso, no quiere decir que nuestros familiares estén bien. Ninguna persona que está presa por las causas en las que están nuestros familiares puede estar bien. Ni ellos ni sus familias. Sin embargo, a mí me impresiona ver el carácter de todas estas personas que a pesar de las condiciones en las que están han manifestado que están fuertes. Y cuando mi cuñada le preguntó a Félix, ¿qué querés que les diga a la gente de afuera? Y Félix dijo, por favor, decirle a todos que estoy fuerte, que tengo fe y que estoy orando por Nicaragua. Esas fueron sus palabras. Y me dijo mi cuñada que eso lo pudo ver, que Félix decía que le tranquilizaba saber que estábamos bien nosotras, pero que al mismo tiempo teníamos que ser fuertes y resistir porque posiblemente este proceso va a ser largo. Y a mí eso me deja ver de que en realidad está dispuesto a asumir este precio por seguir demandando la libertad y la justicia en nuestro país. Lo mismo hemos visto con el resto de familiares, a pesar de las condiciones en que están hasta el momento, no hemos escuchado de parte de nadie que están rindiéndose ante estas injusticias del régimen. Y finalmente quiero también advertir Carlos Fernández que es muy probable y tenemos que estar conscientes y ser solidarios y sensibles al hecho de que puede ser probable que por estar bajo estas condiciones, algunos de los presos políticos no tengan la capacidad de resistir como quizás otros lo van a hacer. Y eso puede hacer que en algún momento puedan, como decimos, puedan quebrarse y admitir estas acusaciones o incluso admitir cosas que ni siquiera son verdad. O sea, las condiciones de presos políticos pueden llevar a la extorsión, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, por eso es tan urgente lograr mantener comunicación con ellos, informarles de lo que está pasando afuera, cosas que no sabían, no tenían la menor idea, incluso no tenían noción del tiempo, ¿verdad? Los cálculos de ellos pensaban que estaban mucho más tarde de septiembre. Entonces, en general quiero decirte igual, nosotros como familiares de presos políticos estamos fuertes, vamos a seguir demandando la liberación de nuestra familia y del resto de los presos políticos en Nicaragua. Gracias, Berta, y estaremos pendientes de lo que ocurre después de esta audiencia secreta que se está llevando a cabo en este momento en la cárcel del Chipote. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.